Es cierto que nuestra gente más afectada han sido comerciantes, la clase obrera, la clase trabajadora, la gente que día a día da su mayor esfuerzo para seguir adelante y que directamente o indirectamente subsisten de turismos. A ellos les prometo que pondremos todos nuestros esfuerzos y recursos para sacar adelante a nuestro pueblo. A nuestros visitantes les pedimos que vengan, tengan la confianza de que los tres órdenes del gobierno estamos realizando acciones que brinden seguridad en su visita, que su única preocupación sea disfrutar y vivir la magia de Acapulco. A los hoteleros y turisteros les reitero que mi gobierno siempre tendrá las puertas abiertas cuando lo quieran y lo deseen. A los funcionarios del ayuntamiento les recuerdo que estos días es cuando se debe trabajar más por la llegada de los turistas. Somos un municipio que vive del turismo y nuestra obligación es que regresen a visitarnos. Estamos seguros que será una buena temporada para todos. Tenemos fe, vamos a echarle ganas, vamos a recibir con nuestra mejor cara, con nuestra mejor actitud a los turistas. Que la participación entusiasta de todos vamos a seguir adelante. Vivimos de turista y es nuestra mayor preocupación. Bienvenidos todos a Acapulco.